Otros información de última minuta, así es. Bien, vamos a enlazar con Marco Uriarte, Cajamarca también se suma a los escenarios de violencia, lo que nos reporta nuestro compañero en Cajamarca es grave. Marco, te escuchamos. Marco, buenos días. El encargo ha sido por lo consiguiente, en primer lugar, cerrar ese nefasto congreso, pedir una nueva... Bien, entonces ahí estamos compartiendo con ustedes estas imágenes que nos llegan, reiteramos, desde Cajamarca, desde la Universidad de Cajamarca, ahora también tomada por este grupo de protestantes. Marco Uriarte, por favor, amplía la información, adelante. Así es, Alicia, en primer término para aclarar que no son vándalos, sino son estudiantes universitarios, los que han llamado la universidad, su campus universitario. Son estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, quienes esta madrugada tomaron su local institucional, sumándose a las protestas contra Lina Valoarte y el Congreso. Los universitarios hicieron un minuto de silencio por los adolescentes fallecidos en Andagoyla. Su principal exigencia es que renuncie Lina Valoarte a la presidencia de la República, cierre del Congreso, libertad de Pedro Castillo y adelanto de elecciones. Ellos, en unos instantes, están trasladando hacia las tasas de armas en una marcha pacífica que se desarrollará durante la mañana. Se anuncia que a las tres de la tarde estarán realizando otra marcha en conjunto con integrantes de las rondas campesinas, profesores y también integrantes de la CGPP. Y a las siete de la noche, una vigilia en el frontis de la Iglesia de San Francisco. Adelante, Fernando. Adelante, Alicia. Bien, Marco. Gracias por la información. Se trata entonces de universitarios, estudiantes y manifestantes que han tomado la Universidad de Cajamarca. Ellos tienen un pliego de reclamos bastante preciso. El cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la renuncia de Lina Valoarte. Una vez más, ¿no? Estamos en la labor de explicarle a la población cómo son los procesos y qué es lo que dice la Constitución. ¿Por qué hacer las cosas? ¿Por qué quiero? ¿Por qué me incitan? ¿Por qué hoy quiero? ¿Por qué para ayer? A veces no traen las mejores consecuencias. Porque me encapricho y quiero para hoy. Sobre el adelanto de elecciones. Sobre el adelanto de elecciones, Dina Valoarte ya lo ha anunciado anoche que presentará este proyecto de ley al Congreso de la República para que se den elecciones en el 2024, no en el 2026 cuando acabaría su mandato. ¿Y por qué no antes? Porque así lo manda la Constitución. Nueve meses antes hay todo un calendario electoral. Nueve meses los que dice la norma.